El rumbón, un plenero improvisando, ese plenero soy yo. Y un plenero improvisando, ese plenero soy yo. Se oye un pandero en la esquina, y un corico en el rumbón. Un plenero improvisando, ese plenero soy yo. Y un plenero improvisando, ese plenero soy yo. Se oye un pandero en la esquina, y un corico en el rumbón. Un plenero improvisando, ese plenero soy yo. Y un plenero improvisando, ese plenero soy yo. Se oye un pandero en la esquina, y un corico en el rumbón. Un plenero improvisando, ese plenero soy yo. Y un plenero improvisando, ese plenero soy yo. Marcolina la escuchaba, en mi día también se la gozó. Mi padre en la esquina, y un plenero en la esquina, y un plenero improvisando. Y un plenero improvisando, ese plenero soy yo. 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 Y un plenero empirical, ese plenero improvisando. Y un plenero improvisando. Cumple en el improvisado, este es el generoso río. Cumple en el improvisado, este es el generoso río. Venga el ruido, trae los banderos, y de aquí llego. Cumple en el improvisado, este es el generoso río. Cumple en el improvisado, este es el generoso río. Vigio africano y español, pero por eso soy un generoso río. Cumple en el improvisado, este es el generoso río. Mi plena se compone de alegría, inspiración de alma mía. Cumple en el improvisado, este es el generoso río. Cumple en el improvisado, este es el generoso río. Este es el generoso, señores soy yo. Este es el generoso río. Hoy 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 es el generoso río. Este pedero soy yo, yo se me provisando, este pedero soy yo. Este pedero soy yo, yo se me provisando, este pedero soy yo.